Se está trabajando desde anoche en el Cerro Champaquí, el doar de la policía ha hecho un gran esfuerzo para llegar al Champaquí. Hemos tenido una temperatura, una climatología totalmente desfavorable para subir el Champaquí. Teníamos intensa lluvia, teníamos crecidas de río, pero se ha hecho un gran esfuerzo y se ha llegado hace una hora aproximadamente a los puestos donde estaban esta gente con problemas. Tenemos hoy un contingente que tiene unos 54 personas, la mayoría menores de Rosario, que había 10 menores que tenían problemas de vómitos. Ya el doar nos ha confirmado que 3 de ellos están con algunas complicaciones abdominales, así que vamos a trabajar para rescatarlos a todos. Y tenemos otro contingente de Mar del Plata, de unas 20 personas adultas, en donde una mujer de 56 años aparentemente estaría cursando una CV. está complicada, estamos movilizando los dos helicópteros de la provincia. En un helicóptero vamos a trasladar a la mujer, que es más complicado el cuadro, directamente al Hospital San Roque. Y los menores van a ser evacuados, los que necesiten ser evacuados, van a ser evacuados al Hospital de Santa Rosa de Calamuchita con la otra aeronave.